Amor Que eres fruta prohibida Te estoy atrapado No encuentro salida Entre lo irreal Y mis fantasías Me robas la calma Mi pesca heredad No puedo negarte Que eres fruta prohibida Mi pesca heredad Mi pesca heredad Mi pesca heredad Vamos a seguir Todo eso Ayudas como Vodka y el CD Producción les presenta... Present by... ...y de Michoacán para Guanajuato... ...es el ladrón de Chirimoyo, mi amigo. ...es el trompetero que va a alcanzar... ...antarás al trompetero que en la mitad y el tenemos. Vaya y exacta. Que el trompetero es el trompetero... ...y de tu madre. dropar el trompetero. El trompetero y agárra, tenemos el trompetero. ¡Suscríbete al canal!